¡Boricua! ¡Boricua! ¡Cubano! ¡Boricua! ¡Cubano! ¡Boricua! ¡Cubano! Lentamente me sube la nota de las incendidas botellas champando copas Sé que se necesita a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Sé báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como solo todos los labios se lo veo Lúcete Que si mismo fue como yo yo lo soñé She's sexy And I can tell by the look in her ass that she wants me So we drink till we drink Now she calling me Barbie No me importa lo que vaya a pasar Mamle Mamle Excuse me, senorita I wanna explain to my one sita In my pocket, but it's damn bonita It's sweeter than the melodies displaying to my speakers Cause tonight I'll be the student baby You can be my teacher ¿Qué tienes tú que me gusta a mí? Me haces sentir bien chillin' baby Tú me tienes sumergido en un trance Solo te pido un chance Un ratito contigo Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como solo todos los labios se lo veo Lúcete Que si mismo fue como yo lo soñé